¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes, junto a Mario Alberto Quempes. Soy Fernando Palomo y el agrado de acercarles este maravilloso espectáculo que de antemano, quiero decirles, no tiene un clima del todo relajado. No faltarán emociones en el partido de hoy. Di María. ¡Atento a que se viene! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Mbappé! ¿Cómo hizo para taparlo? ¡Me explican! Di María buscando quién encuentre su pelota. ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿No se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Estos son los once del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portiro titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Gana, saldrá con Marco Berratti en el medio del campo. Arriba, mucho peligro generado por Kylian Mbappé, que formará con Leo Messi para atacar. Ángel Di María, Messi. Esa pelota parecía llevar peligro. Buena pelota entre líneas, hay chance. Llega muy bien a reventarla. Ángel Di María. Hay espacio para meter la bocha. Messi, golaza del Paris Saint-Germain. Gol, Messi. Y no por nada es el mejor jugador del mundo. Es un artista, como dicen muchos. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Maikon, corta bien esa pelota. Giuliano. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Leo Messi. ¡Está en el mano a mano! Grom Barrida para sacarle la bocha al rival. Giuliano. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Leo Messi. Ahí, la lleva Neymar. Neymar mandó la pelota. ¡Ahí está! ¡El AXO! El Paris Saint-Germain, que lo está ganando con dos de ventaja. Y una vez que llega como escabeciador de viejos tiempos. Y mirá, hasta la pelota parecía decirle, matame de un cabezazo. Y con esto la pizarra, 2-0. ¡El Paris Saint-Germain! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Ese es Leo Messi! ¡Atacada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Dale Leo, es tuya! ¡Gol de Messi! ¡Dale Leo Messi! ¡Sí! ¡Implacable definición! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Mbappé! Fácilmente se limpia del contrario. ¡Mbappé! ¡A sacar desde el fondo ahora! Cristiano. Nordinam Rabat. Giuliano. ¡Mbappé! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora... ¡Mbappé! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Manos salvadoras en el arco para aguantar ese tiro de esquina. Nordinam Rabat. Una patada alivosa. Eso es para tarjeta roja. Es una tarjeta roja que viene a bachar lo que por otro lado es un partidazo para ellos. Sí, la verdad que esto no va a influir en el resultado, pero... Quedarse con uno menos a esta altura del partido y ganando como lo van haciendo, es terrible. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Messi tiene espacio por el lateral. ¿Vieron la cara de la pelota? El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3 a 0 la pizarra. Lionel Messi jugando a lo Lionel Messi para que la pelota llegue a él y para dominar el partido. ¡Brillante! Este lo va a soñar. El arquero lo va a soñar esta noche, Fernando. Te lo aseguro porque realmente es un jugador muy incómodo. Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar. Leo Messi. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Yo no sé qué te parece, Agón Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero... ¿Ya le pegó un poquito demasiado fuerte? Cristiano. Se les escapó la chimbomba. Messi que metió una muy buena pelota, pero su compañero que quiere dominarla. Yo les digo, aquí un poquitito de viento y esa pelota entra. Juliano. Y ahora que quiere meterse por la banda. Regalado el balón. Angelito Di María va a intentar cruzar el balón. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. La defensa, 10 puntos. Ha regalado el balón Cristiano. Cristiano tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Verratti. Le queda todavía media hora el compromiso. Dordinam Rabat. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Giganteca tajada. Tsunami de oportunidad. Impresionante lo que acabo de salvar. Grompossi puede ser. Y así pastilla. Ahí taparon el disparo. Y Drizze aquella. Rápida transición al ataque. Este es una buena oportunidad. Contundente intercepción. Balón para afuera. Lateral para el Paris Saint-Germain. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Nordinam Rabat. La tiene Cristiano por la banda. La banda. El rival que toma la pelota. Y era una posibilidad interesante. Ha regalado Berratti. Maicon. Perdieron la pelota. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en ese caso. El partido se le terminó. Ya ha visto la roja. Y ahora quién va a hacer los goles. Quedan 15 minutos en este partido. Nordinam Rabat. Han sido pacientes. Y juegan, y juegan, y juegan. Esperando el espacio. Berratti. Perdiendo el balón, Boberratti. Cristiano Ronaldo la tiene. Y Drizze Quelle no puede mantener el balón en Pesci. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ojo con este pase. Y ahora. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tienen la bocha y se van volando. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. A punto estaba de conocer el final oficial del partido. Aunque el compromiso se terminó hace rato. Giuliano. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Habrá que ajustar la mira para el próximo intento. No le pegó nada bien. Marquinhos. Berratti. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Han perdonado una gran ocasión. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, dio uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado. Solamente había un equipo en la cancha. El árbitro señala el final. El árbitro señaló, Marquinhos. El árbitro señala el plant. Lana Luís. El árbitro señala el punto. Nadie oye a del patro. X caros. Veloz. 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 Kelly. Grandad. Gracias.